Las plataformas de streaming ya no son como antes, ya no convienen ni a nosotros los usuarios ni a los empresarios que están quemando su dinero En este video vamos a hablar sobre por qué las plataformas de streaming como Netflix, HBO Max y Disney Plus no son negocio Primero que nada es importante mencionar que la mayoría de los servicios de streaming tienen una gran productora de películas detrás Disney Plus, Star Plus y Hulu tienen a The Walt Disney Company Warner Bros Discovery tiene Discovery Plus y HBO Max o Max Y otras empresas como Paramount tienen a Paramount Plus y así casi todas las empresas de producción y distribución de películas Estas empresas han hecho inversiones millonarias, han estado por años quemando su dinero sin recibir ni un peso de ganancia Literalmente ninguna plataforma de streaming actualmente es rentable La única es Netflix y sé que ya lo he dicho en varios videos pero quiero analizar y profundizar en este gran problema que tenemos actualmente No nosotros sino las grandes empresas pero al final eso nos termina afectando a nosotros las audiencias Actualmente estamos saliendo de una pandemia Una de las más grandes afectaciones que tuvo esa situación el COVID-19 fue que se elevaron los precios de las producciones cinematográficas y televisivas De manera impresionante Literalmente tuvieron que agregar un departamento completo a cada producción Que era la encargada de sanitizar los espacios Secar que todos se estuvieran cubriendo y siguiendo a norma las medidas de precaución para no contagiarse Y también el estar haciendo pruebas COVID cada día, el estar vacunando al equipo de producción O sea literalmente fueron inversiones millonarias las que estuvieron haciendo todas estas empresas para poder hacer sus películas y series Tanto para los cines como para las plataformas de streaming Pero sin lugar a duda todo fue elevándose en precios A nivel nacional igual las producciones mexicanas elevaron sus presupuestos ¿Por qué? Porque tenían que cumplir con ciertos protocolos que demandaba la pandemia Y de hecho muchas de esas producciones aunque ya el COVID no es un problema tan fuerte como lo fue Antes sigue siendo un tema muy importante la situación de que por ley deben de seguir cuidando y teniendo esos protocolos Lo cual impla los precios de cada producción Pero también estas grandes empresas como Disney como Warner le dan chequera abierta a varios realizadores Lo cual hace que sus contenidos originales sean muy caros Un caso muy importante y que tuvo resultados fatales fue el caso de Secret Invasion La serie que forma parte del universo cinematográfico de Marvel Que costó nada más y nada menos que 200 millones de dólares Lo cual es algo impresionante para una serie de alrededor de 6, 8 episodios Eso cuesta una película para las salas de cine O sea me causa conflicto que Marvel Studios y otras empresas Otras plataformas de streaming estén tratando a las series de televisión como si fueran películas Tienen primero que nada un lenguaje cinematográfico totalmente diferente Y también diferentes necesidades y presupuestos No puedes estarte gastando lo que te gastas en una película en una serie para televisión Porque los ingresos son muy muy pero muy diferentes En si todas las plataformas de streaming hasta la fecha han estado derrochando dinero De hecho las últimas declaraciones de los CEOs tanto de Warner Bros Discovery como Disney Plus Es decir pausa tenemos que pensar en que vamos a hacer No podemos estar derrochando el dinero en contenidos originales que nadie está viendo Y por eso han estado eliminando producciones tanto de HBO Max como de Disney Plus y Star Plus ¿Por qué? Porque nadie está viendo esas producciones Hemos enterado de series latinoamericanas que han estrenado su primer temporada completa de la plataforma Duró literalmente ahí mes y medio y de ahí la eliminaron Y de hecho ya estaba grabada y producida y lista para estrenarse una segunda temporada Todo eso quien sabe que vayan a hacer Lo vayan a declarar como pérdida para evitar impuestos La verdad es una situación muy complicada la que están pasando Los servicios de streaming porque no están generando ingresos Siguen todo ese dinero que invierten en una serie Todo lo que le pagan a la renta de equipos, a la renta de locaciones, a los actores No lo están viendo reflejado Y al final de cuentas las plataformas de streaming El cine en este sistema, en este mundo Es un negocio y tiene que redituar económicamente hablando Para que sigan proporcionando más La verdad a inicios de año y con toda la situación que Netflix ha tenido Ha estado muy de moda y muy en boca de todos De que ya no vale la pena Netflix Hay que decirle adiós a Netflix Pero bueno, Netflix es la única que si está haciendo dinero de esto Netflix con las medidas muy polémicas y muy que afectan al usuario Porque si, la verdad yo ocupaba cuenta de alguien más de Netflix Y ahora tengo que pagar la mía con anuncios Le está funcionando Ese sistema de ya no cuentas compartidas Pero tenemos un plan con anuncios más barato Le está funcionando, ¿por qué? Porque nunca había tenido tantos nuevos usuarios En una fecha en específico de O sea, ni siquiera en la pandemia Donde todos contrataron Netflix Porque todos estábamos encerrados No, después de que implementaron esa medida Sus suscripciones se dispararon Y sin lugar a duda Esta medida la van a empezar a aplicar Diferentes empresas Diferentes plataformas de streaming ¿Por qué? Porque le funciona a Netflix Y le está redituando económicamente hablando Igual esos planes con anuncios Ya Disney Plus lo implementó En creo que algunos países de Europa Y Estados Unidos Va a implementarse también en Latinoamérica Muy pronto Y eso va a empezar a pasar con todas las plataformas de streaming Menos con dos Que es Apple TV Plus Y Prime Video Si eres seguidor del canal Ya sabes por qué Detrás de estas empresas Hay grandes conglomerados Está Amazon Y está Apple Apple es la empresa más rica del mundo Y en sí Estas plataformas de streaming No son para generar ganancias Sino para ganar prestigio Y para tener una especie de plus En sus suscripciones Laterales que tienen Está Prime de Amazon Que te da envíos gratis Te da muchos beneficios También su negocio de vender cosas Amazon Web Services Es otro negocio dentro de Amazon Amazon es una cosa gigante Que funciona de una manera totalmente diferente Y también del otro lado Tenemos Apple TV Plus Que su negocio es vender teléfonos Y computadoras Y como beneficio Podrías llegar a tener Apple TV Plus Si contratas tal plan Que te incluye megas Y te incluye mil cosas extra Pero también es importante mencionar Que hay otro tipo de plataformas de streaming Que si están generando ingresos Y son las gratuitas Que funcionan Con base en anuncios ¿Por qué? Porque no necesitan Tener una estructura Generalmente Ocupan productos muy baratos Compran licencias A un muy buen precio O forman parte de un conglomerado de medios Que les regala el contenido Y eso hace que Todos los anuncios Sean ganancia Ellos nada más van a tener Que con eso de los anuncios Pagarle a sus empleados Mantener la plataforma Pagar las licencias Y el resto es ganancia Lo cual se influye Para que las plataformas de streaming De este tipo Sean totalmente rentables Claros ejemplos Está Tubi Está Pluto TV Creo que la parte Gratuita de VIX Si es rentable Pero la parte premium Desde mi punto de vista Dudo que sea rentable Como tal O tal vez la parte gratuita Le paga Hace que sea Que sea Funcional la plataforma Porque si le invierten Muchos contenidos originales Y dudo que mucha gente Esté suscrita A la plataforma de streaming Sería muy importante E interesante Saber La cantidad de suscriptores Que tiene VIX Premium Pero no sé Si vayan a soltar ese dato Plataformas estadounidenses Si lo hacen Pero pues si Así es lo que Está funcionando actualmente Y tan no es negocio De streaming actualmente Que este año Hace un par de meses Cerró la plataforma De streaming Lionsgate Plus Lo que antes conocíamos Como Start Play Y hace unos días Se confirmó El cierre De Acron TV Dos de las plataformas De streaming Más pequeñas Cerraron ¿Por qué? Porque esta guerra Ya no está funcionando Literalmente Lionsgate Invirtió una cantidad Impresionante de varo En Latinoamérica En la publicidad En los anuncios En la calle En los eventos Que montaban Que nunca me invitaron a uno Y por eso quebraron Pero ese no es el tema Todo ese dinero No fue para nada Porque se van de Latinoamérica Y no les funcionó Una muy mala decisión Llegar Sin tener una propuesta Diferente O algo Que llame la atención De las audiencias De Latinoamérica Y pues Acron TV Si era muy reservado En sus presupuestos Nunca hizo gran cosa Gran publicidad Pero si era una plataforma Muy nichada Que según lo que tengo entendido Podría llegar a estar Subsidiada por el gobierno Británico Así que No hay mucho que decir Sobre eso La verdad Yo digo que si vienen Muchos cierres De plataformas de streaming Muchos aumentos de precio Y también muy importante Creo que el año que viene Es el año De las fusiones De los servicios de streaming Pero bueno Todos van a empezar A copiar a Netflix Le van a poner anuncios Va a haber planes Con anuncios Dentro de sus plataformas Y también van a empezar A bloquear cuentas Compartidas Y todo eso Eso ya es un hecho Y ya denlo por sentado Pero muchas gracias Por ver este video Es muy importante Que me dejes tu opinión En los comentarios Quiero platicar Debatir Y conversar contigo En la parte de abajo No olvides Darle like Suscribirte Bla 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 Seguirnos en redes sociales Nos encuentras como Arrobaplando Guión bajo cinema Y a mi personalmente Me encuentras como Eric Quiroga Guión bajo ese Muchas gracias Por ver este video Y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!